Mi vida prende de un hilo Aunque la cuerda esté floja Mi suerte yo me la juego No importa que grande riesgo A la gente que yo quiero Con mi vida la defiendo Me buscan por todos lados Mis pasos sigue el gobierno Quieren verme prisionero En la mina yo los tengo Donde buscan yo me encuentro Cuando ellos van yo ya vengo Me achacan varios delitos En cárcel por vida me dieron Los cargos yo no los niego Y una cosa les confieso Primero muerto que preso Las recaspa león no se hicieron Se llama Mi vida en un hilo dice Por razón muy confidenciales No les cantaré los hechos Años de la ley huyendo Ya ha pasado mucho tiempo Por ambición al dinero Tengo problemas muy serios La cárcel es pa' los hombres Y las recas son de acero Todos pagan su delito No más se cumple ese tiempo Cárcel por vida me dieron Dejarme atrapar yo no puedo A mis padres yo los quiero A mis hermanos defiendo Y si ya no hay remedio Mi piso la manoteo Conocido por algunos Mi nombre me lo reservo Música 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 Gracias por ver el video.